Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Como saben ustedes, la Junta de Castilla y León ha optado por la prudencia. Somos un Gobierno serio, un Gobierno riguroso, que actuamos con firmeza en la defensa de los intereses de las personas de Castilla y León. Y lo hacemos también, a su vez, con diálogo con los expertos, para tomar las mejores decisiones, con la oposición, con el diálogo social. En el momento actual no podemos bajar los brazos. Y desde la Junta de Castilla y León, siendo conscientes de esta situación, queremos hacer un llamamiento a toda la población de Castilla y León de responsabilidad individual en la distancia social, en la utilización de las medidas en las que tantas veces hemos insistido, y volveré a insistir a lo largo de hoy, la higiene de manos, la utilización de la mascarilla, etc. Como digo, la Junta de Castilla y León vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana, siempre que se cumpla la evolución epidemiológica que se mantenga en la actual línea. Por tanto, vamos bien, no podemos retroceder ahora. Lo tenemos al alcance de la mano, pasar de fase. Insisto, es fundamental hacer un llamamiento a la población. Y quiero agradecer el carácter ejemplar a lo largo de todas estas semanas, de todos estos meses, de las mujeres y de los hombres de Castilla y León durante todo este difícil proceso. Su actitud, vuestra actitud, merece todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Queremos pedir un nuevo acto de responsabilidad individual con esa distancia social, dos metros. Queremos hacer un llamamiento de responsabilidad colectiva, por el bien, por la salud de todos. Comprendo también la preocupación de las personas que en los últimos días consideraban que debíamos progresar más rápido. Ahora es el momento. Ahora es el momento de progresar. Ahora es el momento de solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 1. Insisto, nuestra prioridad ha sido siempre la salud, la vida de las personas de Castilla y León, como no podía ser de otra manera. Pero, de igual modo, estamos preocupados por la reactivación económica. De hecho, entendemos que esa reactivación económica solo se puede hacer desde la seguridad sanitaria. La consejera de Sanidad, a lo largo de la tarde de hoy y el día de mañana, va a hablar con las principales alcaldesas y alcaldes de nuestra comunidad autónoma y con los presidentes y presidentas de la Diputación y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo para hacer hincapié en las medidas que deben adoptar. Hay cuestiones en las que tenemos que insistir, muy especialmente, en el mundo urbano. Vuelvo a decir, la distancia social. Es fundamental que, cuando salgamos de nuestra casa para realizar la actividad que corresponda, se haga con la distancia social. Es una medida universal de seguridad imprescindible. También tenemos que hacer hincapié. Vamos a solicitar a las autoridades, al delegado del Gobierno, a las alcaldesas y alcaldes con responsabilidades en policía local para que estén más presentes que nunca en las calles y se garantice, precisamente, esa distancia social de dos metros. También solicitar la utilización de las mascarillas para aquellas personas que tienen que trabajar cara al público. También, por supuesto, que haya un mayor control en los medios de transporte colectivo, en la distancia que hay entre pasajeros y también en la desinfección de los vehículos. Nos parece fundamental apostar también por medidas concretas, simples. En los mercados públicos tiene que haber gel para que la gente pueda desinfectarse. Nos parece en eso imprescindible. En esta situación, para poder pasar de la fase a la fase 1, yo quiero que tengan claro que la Junta de Castilla y León va a poner todo lo que esté en su mano y, en especial, de la responsabilidad sanitaria. Quiero insistir que vamos a tener los profesionales suficientes y de calidad, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria en todas las provincias de Castilla y León. Que lo tengan claro. También vamos a dotar a nuestros profesionales de los equipos de protección de aquellos medios tecnológicos que sean necesarios para afrontar la lucha contra el coronavirus. Las camas de hospitalización, la posibilidad de mejorar las UCI extendidas. Respecto del estado de alarma, quiero que sepan que hay que recordar cuál es la posición que Castilla y León ha mantenido a este respecto. Fuimos la primera comunidad autónoma en pedir el estado de alarma. Lo hicimos antes de que el propio presidente de Gobierno lo anunciara. Decir también que hace, en alguna otra sesión de estas características de videoconferencia, he ido pidiendo al presidente de Gobierno que se fueran dando pasos en el camino de la desescalada jurídica, en la normalización jurídica. Consideramos, por tanto, que hay que regularizar la situación de plazos administrativos, que nos parece algo fundamental, y también que hay que buscar la fórmula jurídica más adecuada para que se garanticen aspectos tan importantes como la movilidad entre las distintas provincias. El confinamiento ha sido una medida eficaz, pero debemos, por un lado, controlar la movilidad de las personas entre las provincias y, por otro lado, también que haya un instrumento jurídico útil que permita, como saben ustedes, el confinamiento de las personas. Que, como he dicho antes, ese confinamiento es la medida más eficaz para luchar en estos momentos, en estas circunstancias, contra el coronavirus. Como saben ustedes, hace una sesión, como la de hoy, hace una semana, pedí al presidente del Gobierno que fuera dando pasos claros para producir esa situación de desescalada jurídica. Hoy también he vuelto a insistir en el mismo argumento, en la misma posición. Decir que es fundamental la flexibilidad de los plazos y, sobre todo, la agilidad en la toma de decisiones por parte del Gobierno de España, para que aquellos que hemos optado por un camino más prudente, una vez que vayamos recuperando posiciones, podamos ir agilizando y ganando terreno. Respecto de las mascarillas, hemos vuelto a insistir en la necesidad de que se aclare algo en lo que ya hemos insistido en el pasado. ¿Quién debe entregar las mascarillas? ¿A quién se deben entregar las mascarillas? ¿Cuándo se deben utilizar las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Cuánto duran según la mascarilla que utilicemos o no? ¿Se pueden reutilizar? En fin, y sobre todo, algo muy importante, de cara al público, consideramos que debe ser fundamental la utilización de las mascarillas. Una frase que, bueno, la están utilizando últimamente muchas personas, pero yo se lo he escuchado a la consejera de Sanidad, la mejor mascarilla en estos momentos es la distancia social. Respecto del equipamiento y del material sanitario, le hemos insistido al presidente del Gobierno la necesidad de que se haga de que se haga un esfuerzo en estos momentos de mayor planificación, un esfuerzo para dotar al sistema sanitario público, a los servicios sociales públicos, del material que se necesita. Estamos en una situación de escasez de material, especialmente de los guantes, y queremos que se adopten las medidas para que no vivamos las situaciones que hemos vivido en el pasado. Creemos que la línea de avanzar por el autoabastecimiento, la autoprotección de cada una de las comunidades autónomas es fundamental y por eso le hemos pedido la agilización de trámites por aquellos laboratorios que tienen la responsabilidad, a veces no dan abasto, otras veces hay listas de espera, incluso a veces hay discrepancias respecto de la utilización del material empleado. Yo creo que respecto al futuro tenemos que dar una capacidad más actualizada, responder de manera más adecuada en este ámbito. En el ámbito económico hemos insistido en algo fundamental, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y teniendo en claro una idea fundamental, la economía la vamos a activar desde la seguridad sanitaria, nos parece imprescindible, la economía, vuelvo a insistir, la vamos a activar desde la seguridad sanitaria y por eso pedimos también un tratamiento singular a aquellas comunidades autónomas que hemos optado por una actuación prudente en el proceso de desescalada. Necesitamos una mayor financiación a las administraciones públicas y por otro lado también necesitamos una mayor financiación para los sectores productivos. Apostar por la prudencia debe tener su recompensa en este caso económico. Hemos vuelto a insistir en la necesidad de fijar los criterios con certidumbre respecto del fondo no reembolsable para afrontar la factura de la lucha contra el COVID también el fondo de reconstrucción en la que queremos participar todas las comunidades autónomas hemos vuelto a insistir en la necesidad de un plan de choque en estos tres sectores respecto del turismo es fundamental la hostelería y el comercio lo consideramos imprescindible. Segundo lugar respecto de la automoción es necesario un plan de choque de automoción hemos insistido en varias videoconferencias de estas características y el gobierno de España ha dicho que estaba de acuerdo en esta línea y respecto de la agroalimentación nos parece fundamental respecto de los ERTE hemos pedido prácticamente de todas las comunidades autónomas la necesidad de pagar y también de flexibilizar la postura de los ERTE respecto de aquellos sectores que puedan llevar un mayor retraso en la incorporación a una vida más normal y también hemos pedido la necesidad de que los ayuntamientos las diputaciones provinciales en general todas las administraciones locales que puedan utilizar los superávit en la lucha contra el COVID o en la creación del empleo consideramos muy importante hemos hecho también una defensa del mundo rural defendiendo la política agraria común nos parece imprescindible hemos valorado positivamente la apertura para la caza y la pesca la apuesta por el mundo rural la defensa del turismo rural Castilla y León somos una comunidad que queremos tener marchamos de seguridad y eso es algo muy importante y luego también hemos hecho una apuesta por la transformación digital es necesario la extensión de internet a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma porque eso permite el teletrabajo la telemedicina la teleasistencia especialmente a las personas mayores y también la educación online consideramos que la apuesta por internet para que llegue a todos los rincones es una apuesta que compartimos todas las administraciones públicas y que hace la Junta de Castilla y León una bandera fundamental le hemos pedido que se puedan agilizar han cambiado los criterios del año pasado a este y que se puedan agilizar y cambiar los criterios para facilitar la colaboración económica de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales para que las nuevas tecnologías puedan llegar a todos los rincones a partir de aquí si quieren formular preguntas estoy como siempre a su disposición pues comenzamos con el turno de preguntas Raúl Mata de La Razón Castilla y León está de acuerdo en alargar el estado de alarma un mes bueno he dicho que no estamos de acuerdo con este estado de alarma consideramos que hay que buscar una fórmula jurídica intermedia que garantice por un lado el confinamiento personal por otro lado también la limitación de la movilidad de las personas entre las distintas provincias esta prórroga que excede más allá de los 15 días incluso tiene dudas jurídicas que sea cualquier otra fórmula jurídica que busque el gobierno de España se nos ha trasladado que se está trabajando por parte de la vicepresidenta del gobierno en este ámbito y yo no tengo nada más que decir Carlos de Frutos de Castilla y León Televisión ¿considera suficientes los alivios para las zonas que permanecen en fase cero? ¿ha pedido al presidente Sánchez algún tipo de flexibilidad más? Bueno como saben ustedes Castilla y León solicitó medidas de alivio al comercio mañana podrán abrir todos los comercios menores de 400 metros cuadrados sin cita previa en toda la comunidad y vuelvo a insistir le he pedido un mayor apoyo para aquellas comunidades autónomas que vamos más retrasadas no sólo a las comunidades autónomas respecto a las administraciones públicas sino también a los sectores implicados Unimos ahora dos preguntas sobre el mismo asunto Marga Enrique de Radio Nacional plantea su partido ha asegurado que usted se opone a la quinta prórroga sin embargo ha sido el presidente autonómico más conservador en las medidas de desescalada ¿podría explicar esta aparente contradicción? Y por otra parte Sonia Calleja de la agencia ICAL pregunta ¿cómo pretende que se cumplan las medidas de confinamiento que exige la fase 0 sin ese estado de alarma? ¿o es que prevé que para entonces toda Castilla y León esté en la fase 1? Vamos a ver son dos cuestiones desde mi punto de vista y con respecto a la pregunta que se hace nada tiene que ver la Junta de Castilla y León estamos siendo prudentes en la desescalada por criterios epidemiológicos y también sanitarios ya he garantizado desde el punto de vista sanitario que vamos a tener los profesionales de la medicina de la enfermería camas hospitalarias y de UCI suficiente y por tanto si la evolución epidemiológica y ahí apelo hago un llamamiento especial a las alcaldesas y alcaldes a los presidentes y presidentas de diputación un mayor compromiso la consejera de sanidad se va a poner en contacto con ellos personalmente y el próximo miércoles vamos a tener una conferencia de alcaldes pues vamos a a ir evolucionando y como digo esperemos que se pueda producir la incorporación de la comunidad autónoma cumpliendo vuelvo a insistir esos criterios epidemiológicos en los próximos días vuelvo a insistir hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos la distancia social permite que podamos pasar de fase las medidas de higiene personal la utilización de las mascarillas permite que pasemos de fase también un llamamiento colectivo y ahí vuelvo a insistir a los que tienen mayor responsabilidad a los responsables públicos que hagan hincapié en aquellas medidas de higiene en el ámbito público y que por supuesto la utilización de los recursos de las policías locales que están a su disposición para que vigilen esas medidas de distanciamiento social Alba Camazón de eldiario.es ¿cree que es compatible ofrecerle altaz institucional al gobierno pero luego oponerse a la prórroga del estado de alarma que permite el mando único? Bueno hemos anunciado con antelación primero el estado de alarma las comunidades autónomas no lo votamos quien lo vota es el parlamento por tanto a partir de ahí creo que hemos manifestado con claridad no solo la colaboración sino la lealtad con el gobierno de España y no hay que ver la lealtad o no lealtad respecto al gobierno de España con esta situación he dicho que hay que buscar y lo llevo insistiendo y me remito a las intervenciones que he tenido en los medios de comunicación y la última semana el domingo pasado hice un llamamiento a la necesidad de una desescalada jurídica podríamos decir una normalización jurídica que se tiene que trabajar por cuanto somos conscientes que puede haber situaciones de estas características en los próximos tiempos por tanto que se busque una solución intermedia a mí me parece adecuado oportuno y adaptarnos a las circunstancias no es la misma situación a mediados de marzo que la que estamos viviendo en estos momentos dos meses después Juan Vicente Velasco de Radio Arlanzón Abascal le acusa de colaborar con el gobierno socialcomunista porque ha sido la consejería de sanidad de la junta quien ha emitido informe para prohibir sus manifestaciones de ciudadanos no dice nada que es quien dirige sanidad en Castilla y León tiene algo que decir al respecto porque esto si le constará bueno yo lo que tengo que decir es que es una decisión que le corresponde al gobierno de España tomar una decisión de estas características por tanto si alguien pretende ver una responsabilidad en las comunidades autónomas se ha equivocado totalmente pero aquí vuelvo a insistir quien toma las decisiones es el gobierno de España estamos en un estado de derecho aunque estemos en un estado de alarma se puede acudir a los tribunales de justicia a las decisiones que adopta el gobierno de España como todas las administraciones públicas y por supuesto que sean los tribunales de justicia los que determinen su opinión Daniel González de León Noticias el ministro de sanidad ha avanzado que previsiblemente el próximo lunes 25 toda España estará en fase 1 seguirá pidiendo para entonces que se valide el criterio de áreas de salud a la vista del mapa resultante de las fases no cree que Castilla y León debería haber optado por un criterio diferente a medida que la pandemia ha evolucionado todas las asociaciones empresariales leonesas cuestionan el no variar los criterios de desescalada para avanzar a un criterio de unidad provincial ante según alertan la muerte económica de la comunidad ¿sigue respaldando ese criterio tan reducido en el aspecto territorial? Bueno yo quiero decir varias cuestiones yo creo que si para algo ha servido la zona básica de salud es para dar respiro a gran parte del mundo rural que ha podido avanzar de fase sin tener que esperar a todo el ámbito provincial hay que hacer una reflexión previa la comunidad autónoma de Castilla y León estaba muy cerca de los focos principales origen de esta pandemia eso creo que somos conscientes todos hay varias provincias que han tenido un nivel de contagio mayor que bueno de las mayores de toda España y eso es una realidad y eso desde luego nada tiene que ver ni tiene la culpa ni la Junta de Castilla y León ni las administraciones locales ni ninguna responsabilidad tenemos los los habitantes de nuestra comunidad autónoma esa es una realidad ¿no? y respecto a esa situación epidemiológica de contagio hemos tenido que actuar actuar con prudencia con sensatez y con lógica científica esas zonas básicas de salud vuelvo a insistir han permitido un mayor un mayor respiro para las zonas rurales en aquellos ámbitos en los que no tenían ningún tipo de contagio por poner un ejemplo claro y evidente lógicamente a medida que vayamos avanzando esas zonas básicas de salud van a acabar confluyendo con el ámbito de la provincia ese es lo que hemos explicado desde un primer momento yo creo que hubiera sido injusto dejar parado a gran parte del mundo rural de Castilla y León porque que si reunía condiciones creo que la estrategia ha sido adecuada que se vayan incorporando al pelotón de cabeza el resto de zonas básicas de salud especialmente las rurales y las urbanas seguimos mejorando pero necesitamos que todas las personas especialmente los responsables públicos vayan acabando o vayan apostando por esa mejora en las medidas de limpieza de higiene de distancia social de control de distancia social yo creo que es algo en lo que he insistido ya suficiente y no me voy a extender más gracias Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca ¿por qué cree que Castilla y León es la peor comunidad de España en contagiados por 100.000 habitantes de las últimas dos semanas y por qué es la única que mantiene a todas sus capitales en fase cero a excepción de Madrid? Bueno Javier si miramos los datos del estudio de seroprevalencia de Castilla y León tenemos una media de 7,2 hay otras comunidades como Castilla-La Mancha con 10,8 Madrid 11,3 que poseen mayor prevalencia estamos haciendo una gran cantidad de PCR estamos desde luego y en otro tipo de test que estamos en la primera comunidad de España por test que nos están ayudando a detectar los casos ¿no? no somos la comunidad autónoma más castigada la letalidad en nuestra comunidad autónoma es inferior a la media nacional tenemos menos profesionales contagiados son dos datos que pone de manifiesto bueno pues que hemos actuado en ese sentido con la mayor corrección posible recordemos que la letalidad a nivel mundial está entre el 1 y el 3% nosotros nos encontramos en la parte baja de ese parámetro de ese margen nuestros datos y nuestros resultados no son peores que otras comunidades autónomas pero nuestra intención es querer proteger a los ciudadanos querer proteger el sistema sanitario de Castilla y León y hacen que vayamos avanzando que vayamos progresando si la situación epidemiológica lo permite yo quiero hacer un recuerdo aprovechando la pregunta que me hace Javier Hernández quiero recordar que el virus sigue circulando por tanto que no bajemos los brazos que sigamos alerta que mantengamos estas medidas en las que tantas veces hemos insistido muchas gracias Isabel Jimeno de ABC desde el Ministerio de Sanidad el viernes dieron por hecho que toda España y por tanto Castilla y León estaría en fase 1 el 25 de mayo no sé si han abordado este asunto en la reunión y sobre todo si comparte esa idea y ve posible que toda la comunidad avance en esa fecha bueno lo acabo de mencionar a lo largo de mi intervención es nuestra intención solicitar al gobierno de España trabajar en esta línea si la evolución epidemiológica si el nivel de contagios sigue bajando por tanto vuelvo a insistir aprovechando la pregunta de Isabel Jimeno vuelvo a insistir en que tenemos que extremar las medidas de protección y de autoprotección la distancia social la utilización de las mascarillas el lavado de manos las administraciones públicas desde la desinfección y la distancia en el transporte colectivo la desinfección de los lugares públicos la facilitación de mecanismos de lavado de manos en los mercados públicos por poner un ejemplo Roberto Mallado de Onda Cero las empresas de la comunidad creen que están perdiendo competitividad porque no avanzan en la desescalada al mismo ritmo que otras comunidades ¿cómo tiene pensado la Junta compensar esas pérdidas extra aquí? Bueno hay que hacer varias reflexiones en primer lugar como saben ustedes teníamos cerca de un millón en torno a un millón de ocupados antes de la crisis del coronavirus aproximadamente la situación de los trabajadores a mediados de mayo es que un 75% de la población ocupada había retornado ya y un 25% faltaba por retornar de ese 25% por retornar podemos decir que hay 134.000 trabajadores en comercio que pueden retomar la actividad dentro de su sector el próximo lunes por tanto estamos hablando que se van a incorporar aproximadamente 730.000 730.000 ocupados retornados más estos 134.000 serán un total de 864.000 trabajadores lo que será aproximadamente el 86% del total de los ocupados he dicho también a lo largo de mi intervención que aquellas comunidades autónomas que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad circunstancias epidemiológicas hemos tenido que ir evolucionando más despacio necesitaremos más ayuda más apoyo del gobierno de España que otras comunidades autónomas no solo las administraciones públicas sino también los sectores más afectados Tamara Hernández de Es Radio Castilla y León según la consejera de Sanidad ustedes pidieron a principios de abril un estudio sobre la calidad de mascarillas que se ha confirmado que eran defectuosas y desde el Ministerio de Sanidad se lo negaron ¿cuándo y quién les comunicó que no podían pedir esos informes al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el 24 de abril? Bueno las resoluciones de 23 de abril eso abre la posibilidad de hacerlo de recurrir la consejera dijo que a partir de ese momento cuando las comunidades autónomas recurrieron al Centro Nacional de Medidas de Protección es a raíz de las mascarillas suministradas por el Gobierno de España cuando se empieza a dudar de todo el Ministerio sacó un documento aclaratorio sobre esos certificados y el marchamo de la Comunidad Europea Sergio García de Soria Noticias Soria Soria es la provincia con mayor porcentaje de infectados por el virus de toda España con una amplia diferencia ¿a qué cree su Gobierno que es debido? Algunos sectores sociales y políticos sorianos apuntan a las carencias del sistema sanitario de la provincia ¿nos hemos infectado más los sorianos por tener peor sanidad que otras provincias de Castilla y León? Bueno yo creo que hay que decir varias cuestiones primero el nivel de infección se produce por varias circunstancias la primera estar cerca de los focos origen de la infección en segundo lugar también por la movilidad de las personas esa movilidad de estar cerca de los focos origen de la infección el foco primitivo es fundamental lo que señalan los indicadores por tanto es que esa movilidad y esa cercanía a los focos origen de la de la pandemia de la epidemia del coronavirus en nuestro país es lo fundamental respecto del sistema sanitario no tiene nada que ver y lo que sí puedo decir en concreto de la provincia de Soria tiene la tasa de profesionales de medicina de enfermería de camas hospitalarias y de UCIs muy por encima de la media de la comunidad autónoma y de las tasas de España podría hablar por ejemplo Soria tiene 2,11 médicos por cada mil habitantes en Castilla y León 1,92 y en España 1,71 y así podría seguir hablando de la ratio de profesionales de la enfermería de camas hospitalarias también de las UCIs no solo las UCIs ordinarias sino las extendidas los quirófanos están también por encima de la media nacional y de la comunidad por tanto el sistema sanitario en Soria el sistema sanitario en todas y cada una de las provincias de Castilla y León está en estos momentos de manera dotada suficientemente y si fuera necesario haríamos un refuerzo en alguna provincia para poder pasar de fase el problema es el nivel epidemiológico el nivel de contagios va evolucionando positivamente con lo cual hemos dicho que estamos en disposición si la evolución positiva continúa de pedir al gobierno de España y por tanto de pasar de fase en los próximos días la próxima semana Antonio Vega de Ileón la Junta ha enviado un correo a las residencias de mayores avisando que desde junio dejará de proporcionar EPIS y lo hacen en un momento en que vuelve a estar el mercado algo tensionado tal y como contó la consejera de Sanidad ¿es esto compatible con la prudencia de la desescalada? ¿Cómo piensan garantizar que las residencias cumplan las medidas higiénicas y sanitarias? Bueno tengo que decir que desde el minuto uno que hemos tenido posibilidad hemos ido proporcionando material de protección a todos los centros a medida que la Junta lograba abastecerse no nos podemos olvidar que al principio de esta pandemia los mercados estaban colapsados la comunidad autónoma de Castilla y León fue de las primeras en traer material a nuestro país la que más vuelos hemos traído la que más material proporcionalmente hemos bueno hemos conseguido proporcionalmente con el número de habitantes decir que hemos ido suministrando con regularidad a las residencias de mayores ellos tienen posibilidad de acceder a otros acceder al mercado poder suministrarse consideramos que la situación epidemiológica a día de hoy afortunadamente no es la misma que hace dos meses y que la situación del mercado también es distinta de hecho nos consta que hay grupos privados que ya se están aprovisionando lo que hemos hecho ha sido hacer un anuncio con la antelación suficiente para que las residencias de mayores vayan suministrando material a las personas que trabajan con ellos y a los usuarios consideramos que es algo imprescindible y fundamental es además una indicación del mando único del gobierno de España son las empresas las que tienen que suministrar a sus trabajadores los equipos de protección individual todas las empresas también lógicamente las residencias de mayores unimos ahora otras dos cuestiones también relacionadas por una parte Gorka Ruiz de la agencia F pregunta ¿qué le parece que 600 personas se concentren en ciudades como Salamanca para protestar contra el gobierno entiende estas protestas cree que deberían ser sancionados los participantes y por otra parte Marta Bermejo de Cope Castilla y León plantea ¿qué le diría a los manifestantes que estos días se están saliendo a la calle eludiendo los informes sanitarios que desaconsejan las aglomeraciones? Vamos a ver yo diría varias cosas en primer lugar el respeto a la libertad de expresión que es desde luego uno de los elementos centrales de nuestro estado de derecho y que protege nuestra constitución española eso es así eso es una realidad ¿no? por tanto yo creo que quienes quieran expresar de manera individual su opinión a favor o en contra de lo que consideren conveniente hemos tenido la oportunidad de ver cómo se ha utilizado ese mecanismo esas fórmulas por tanto libertad de expresión sí yo lo que diría es distancia social también en lo que insisten las recomendaciones de la autoridad sanitaria del mando único pero de y de la lógica y del sentido común es la distancia social todas las personas que quieran salir a la calle para ejercer cualquier actividad que consideren conveniente lo deben hacer desde la distancia social eso es lo que yo pido eso es lo que no solo pido sino que entiendo que es lo conveniente y lo necesario en estos momentos respecto de la libertad de expresión mire yo creo ahora el gobierno de Castilla y León la junta de Castilla y León estamos centrados vuelvo a insistir en la lucha contra el coronavirus estamos dando ya pasos decisivos y también en algo fundamental el pacto por la reconstrucción en nuestra comunidad autónoma Alejandra González de Noticias Castilla y León nos podría cuantificar qué pérdida económica supondrá a la comunidad el retraso semanal de la entrada en fase 1 se ha propuesto alguna medida de alivio más al gobierno para amortiguar el retraso de la reactivación económica en la comunidad bueno la mayor pérdida en estos momentos es abrir sin las garantías suficientes y tener que dar marcha atrás tener que volver al principio a la casilla de inicio yo creo que eso es algo que entiende todo el mundo estamos dando pasos seguros vuelvo a insistir la comunidad autónoma de Castilla y León en algo ajeno a los responsables públicos hemos estado cerca del epicentro de los dos focos principales del contagio de esta pandemia de coronavirus en nuestro país y también insistir en algo que creo que es importante yo creo que si hubiéramos adoptado medidas de confinamiento con mayor rapidez hubiéramos salido antes Felipe Ramos del mundo de Valladolid Castilla y León es junto con Madrid y Cataluña la única comunidad que salvo el 12% de su población sigue en fase cero ahora relajada según usted mismo indica porque prefieren pecar de prudentes el resto de gobiernos autonómicos son imprudentes el planteamiento de la desescalada por áreas de salud no les está perjudicando y más allá si como se dice desde el gobierno el día 25 podría estar toda la comunidad en fase 1 no sería eso la demostración del fracaso de este modelo de desescalada por áreas una última respalda la decisión de prohibir las manifestaciones de Vox y cómo valora las caceroladas en las calles sin control alguno e incumpliendo la distancia social también deben prohibirse bueno no me corresponde a mí hacer valoración de cómo deben comportarse cada uno de los gobiernos autonómicos o gobierno de España lo que sí puedo decir es que como muy bien dice Felipe la prudencia ha sido una bandera de nuestro gobierno y creo que la prudencia no es un defecto no es un pecado sino que es una virtud sino que es un valor el éxito de las zonas básicas de salud pone de manifiesto que gran parte del mundo rural ha tenido la oportunidad de desescalarse con antelación estamos hablando de casi 300.000 personas muy por encima del 10% han podido pasar a la fase 1 si no estaríamos en la fase 0 todavía toda la comunidad autónoma lo he dicho con respecto a la última pregunta libertad de expresión sí distancia social también creo que son dos elementos fundamentales Adrián del Cura de Soria TV hace siete días dijo que podía decir alto y claro que la sanidad en Soria estaba entre las mejores de España el alcalde de Soria sectores sociales y económicos de la sociedad sindicatos la población en general han criticado duramente esa afirmación aparte de asegurarlo con los premios sanitarios la consejera dijo que se necesitaría un refuerzo para la sanidad en Soria para destinar recursos la Junta se escuda siempre en los ratios de población y pacientes usted pidió al gobierno la semana pasada que no se usaran criterios de ratio de población ¿está pidiendo al gobierno lo que no hace con la Junta? no le estamos dando a la provincia de Soria lo que se necesita y bueno yo sé que acaba de criticar el que se utilice la tasa pero yo acepto cualquier otro criterio que pueda medir mejor el número de profesionales de la medicina en Soria lo he dicho al principio lo digo ahora en Soria 2,11 médicos por cada mil habitantes en Castilla y León 1,92 y en España 1,71 los profesionales de la enfermería están por encima también de la media nacional y de la comunidad en Soria 3,56 por cada mil habitantes en Castilla y León 3,04 por cada mil en España 3 por cada mil las camas hospitalarias por cada mil habitantes en Soria 3,56 en Castilla y León 2,96 en España 2,61 las UCIs por cada 100 mil habitantes en Soria 11,16 en Castilla y León 6,91 en España 9,59 y en quirófanos Soria 8,93 en Castilla y León 7,57 y en España 6,82 los quirófanos se miden por cada millón de habitantes por tanto estamos también por encima de la media nacional y de la comunidad autónoma por tanto tengo que insistir en que la sanidad de Soria está preparada para afrontar si se produjera un nuevo repunte o rebrote no es ese el problema además el sistema sanitario de Soria ha permitido que la provincia de Soria esté entre las provincias con una tasa de letalidad más baja de nuestro país hemos pedido al gobierno de España que el reparto del fondo extraordinario no reembolsable se haga precisamente para pagar digamos la factura que ha generado el coronavirus por tanto es necesario tener en cuenta la incidencia de la enfermedad y beneficiará a Castilla y León y por tanto beneficiará también a Soria nada tiene que ver el criterio del refuerzo sanitario que aplicaremos en toda la comunidad como principal medida de prevención ante un posible rebrote en el futuro Beatriz Mas de Diario de Ávila ¿sabe algo del futuro de Nissan en Ávila y si lo sucedido en Barcelona puede afectar a las plantas que la alianza tiene en Castilla y León? hemos hecho alguna gestión con la empresa Nissan no conocemos nada y no puedo decir nada más que lo que sale a través de los medios de comunicación Susana Escribano del norte de Castilla Madrid no pasa a fase 1 ¿supone un alivio para la Junta dada la interconexión que tiene con la parte sur de la comunidad y el impacto que ha tenido la epidemia en provincias como Segovia? ¿abordó esta situación con Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en la videoconferencia que mantuvieron ayer por último ante los problemas que están surgiendo con el material de protección ¿está garantizado el abastecimiento y la calidad efectiva del mismo? Primera cuestión no me corresponde a mí valorar las circunstancias de cada comunidad autónoma si debe pasar o no de fase como sabe usted me pregunta sobre la movilidad y esta es una de nuestras preocupaciones de hecho hemos insistido en la necesidad de que el gobierno de España esté vigilante controlando la movilidad entre distintas comunidades entre distintas provincias y comunidades autónomas tengo que decir que he tenido la oportunidad de trasladarle al presidente de gobierno que hemos detectado algo importante que es que hay tarjetas sanitarias recetas electrónicas de otras de personas procedentes de otras comunidades autónomas y que haya un mayor control quiero hacer un reconocimiento del trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado se ha pedido este control de la movilidad en todos los límites geográficos de nuestra comunidad autónoma y entre las distintas provincias de nuestra comunidad autónoma respecto a la segunda pregunta no, no hemos hablado de ello en la reunión de ayer y respecto a la tercera cuestión mire, la garantía absoluta del suministro del material será cuando consigamos la autoproducción suficiente en nuestra comunidad autónoma y en España es en lo que estamos trabajando y en eso es en lo que le hemos insistido también una parte de mi intervención al presidente del gobierno bueno decir que respecto de la cantidad y de la calidad como he tenido la oportunidad de manifestar la propia consejera de sanidad todo el material se ha adquirido con los correspondientes certificados de homologación Manuel Herrera de la opinión de Zamora ¿de qué va a servir esta semana en fase cero para algunas zonas rurales entre ellas varias de la provincia de Zamora que llevan ya 14 días sin positivos por PCR cómo se lo explica a los dueños de los bares que no pueden poner las terrazas en pueblos de 100 o 200 habitantes y sin casos en varios kilómetros a la redonda bien mire según han salido informaciones en distintos medios de comunicación en otras comunidades autónomas que han pasado íntegramente a la fase 1 me parece que ha sido en torno a algo más del 10% de los establecimientos de hostelería que han pasado que han abierto aún habiendo pasado las comunidades autónomas de fase son por tanto varios los criterios que manejamos para la desescalada debemos reactivar la economía desde la seguridad sanitaria y yo creo que es algo fundamental no han abierto los establecimientos hosteleros en esas comunidades autónomas donde sí se ha pasado de fase por las circunstancias que sea tal vez por la protección que los ERTE se traslada hasta el 30 de junio Eugenio de Ávila del día de Zamora Ignacio Rosel en una entrevista reciente afirmó que no se mantendrían en fase 0 a capitales con una sola zona de salud con casos entonces nos puede explicar qué pasa en Zamora Benavente tiene en rojo una zona básica Benavente Norte donde está la residencia Los Valles Zamora solo tiene Puerta Nueva donde está la residencia Tres Árboles Se supone que los casos con PCR que se han confirmado esta semana son de residentes aislados y controlados por lo tanto no se han atrevido a plantear el pase de Zamora y Benavente por las residencias o porque como critican los zamoranos todas las capitales saldrán a la vez es más política que criterios sanitarios como explicamos a nuestros lectores que Zamora se desescale a la vez que Valladolid Salamanca o Segovia con una incidencia tan diferente Bueno hay que tener en cuenta que el número de PCR no es el único criterio existen otros criterios están publicados en la página web en la página de transparencia decir que de hecho el único hospital que había conseguido bajar la ocupación de las UCIs por debajo del 50% ha sido el hospital del Bierzo y la evolución está siendo buena consideramos que Zamora va a pasar a la fase 1 si continúa esta evolución epidemiológica los criterios sanitarios he insistido en ello están garantizados Carlos de Miguel de Ávila Red la delegación territorial de la Junta en Ávila ha enviado un aviso para alertar que entre las 15.000 mascarillas repartidas a los empresarios de la provincia hay material defectuoso ¿qué problema tienen las mascarillas? ¿a dónde han llegado? ¿se trata de nueva partida o es la misma de la que la consejera de Sanidad informó el jueves? ¿por qué no se ha hecho público para que los afectados puedan devolverlas? Mire el material es el mismo del que ya ha advertido en varias ocasiones la consejera de Sanidad se trata de aproximadamente de unas 800 mascarillas que se han identificado porque constaba el recibí de la entrega que se hizo a la confederación abulense de empresarios la delegación territorial de la junta de Castilla y León en Ávila se ha dirigido por correo electrónico uno a uno a todos los solicitantes de esas mascarillas y ya se está sustituyendo por otro material homologado este proceso de entrega y sustitución se está realizando desde el viernes pasado sin ninguna incidencia desde entonces Iniciamos ahora un nuevo turno de preguntas con las que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa Manuel Rodríguez de la cadena SER Luis Tudanca acaba de decir que la posición de Pablo Casado expresada ayer en la reunión con los presidentes autonómicos de su partido contraria a la prórroga del estado de alarma contradice la posición del señor Mañueco en las últimas semanas ¿está de acuerdo? Vamos a ver tengo que decir que la situación de las últimas semanas tiene que ver poco con la situación actual yo ya hace una semana y tuve la oportunidad de trasladárselo al propio señor Tudanca ha evolucionado y le hemos pedido al gobierno de España que se vaya produciendo esa normalización jurídica desescalada jurídica el término que cada uno considere conveniente creo que lo fundamental al margen de cuál sea el instrumento jurídico o de cómo se llame lo fundamental es garantizar dos cuestiones el confinamiento de las personas que el gobierno de España y las comunidades autónomas tengamos esa posibilidad y también la limitación del movimiento entre las provincias porque eso ha sido lo que ha provocado un incremento en el nivel de contagios fundamental Eugenio de Ávila del día de Zamora nos podría confirmar si sólo las localidades de menos de 10.000 habitantes en fase 1 ya no tendrán restricción horaria o también las de fase 0 Fernando Simón no ha especificado por fases pero hay informaciones contradictorias es algo que no se ha aclarado esta mañana está el presidente nos ha trasladado que se está estudiando yo incluso le he pedido la conveniencia la oportunidad de que se amplíe no sólo a los municipios de más de 10.000 sino de más de 20.000 habitantes pero me dijo que estaba en fase de estudio por parte del gobierno y de sus expertos Marga Enrique de Radio Nacional de España para que pueda toda la comunidad pasar a fase 1 el lunes 25 tienen que flexibilizar mucho sus medidas a tenor de los datos de los últimos días ¿qué criterios se relajarán o se cambiarán? Bueno eso yo creo que es una valoración de la de la periodista que hace esta pregunta yo lo que sí puedo decir es que vamos a pedir porque la evolución es positiva y por tanto tengamos confianza vuelvo a insistir aprovechando la pregunta que me realiza Marga Enríquez insistir en esas medidas en primer lugar individuales desde lavado de manos la utilización de mascarilla la distancia social es fundamental y por otro lado también que se adopten medidas de desinfección en el transporte colectivo la distancia social también en el transporte colectivo en los lugares públicos que haya una desinfección lo mayor lo más adecuada posible Sergio García de Soria Noticias acaba de anunciar que la Junta va a pedir que Castilla y León pase a fase 1 el próximo lunes 25 ¿esto es así? ¿se trata de un anuncio oficial o de una intención? ¿teme usted que el gobierno acabe pasando a Castilla y León a fase 1 contra el criterio de su vicepresidente y su consejera y su consejera de Sanidad? Bueno pues lo que tengo que poner de manifiesto lo que quiero insistir lo que quiero que esto no es una opinión mía esto es una opinión de del propio presidente vicepresidente que es el presidente de la comisión de expertos de desescalada y la propia consejera de Sanidad después de analizar no solo la situación sanitaria en la que he insistido más en concreto de alguna provincia pero que puede trasladarse la confianza en el sistema sanitario público de Castilla y León y por otro lado también en los criterios epidemiológicos tiene que haber una evolución positiva de estos criterios epidemiológicos y a partir de ahí ya informarán tanto la consejera de Sanidad como el propio vicepresidente con mayor detalle a lo largo de los próximos días van a tener vamos a tener conversaciones y reuniones con alcaldesas y alcaldes y presidentes y presidentas de diputación para insistir en esas medidas de higiene colectiva entre hoy y mañana hablará la consejera de Sanidad el miércoles tendremos una conferencia de ayuntamientos y de diputaciones provinciales Pedro Hernández de Salamanca 24 horas ¿va a incumplir la junta de Castilla y León sus criterios con todas aquellas zonas básicas de salud que no los cumplan para solicitar su paso a la fase 1? Bueno yo creo que esta es una pregunta que ya he explicado con profusión a lo largo de mi intervención Adrián del Cura de Soria TV Presidente hay voces de su partido en Soria que dicen que esta situación de pandemia seguramente acelere las obras del hospital de Santa Bárbara por contra en las ruedas de prensa de la junta no se habla nunca de acelerar solo de que las obras seguirán los tiempos establecidos se desoye a sus compañeros de Soria se fomentará la aceleración de las obras del hospital o de centros de salud como el de San Leonardo de Yagüe vamos a ver para que todo el mundo le quede claro y vuelvo a insistir el sistema sanitario en Soria tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria es adecuado lo hemos demostrado porque la tasa de letalidad es decir el número de muertos por el nivel de contagios de contagiados de afectados por el coronavirus es una de las más bajas de España es decir hay que hacer un reconocimiento público de las mujeres y de los hombres que trabajan en el ámbito sanitario en el ámbito social quiero hacerlo aquí quiero hacerlo aquí porque me parece un acto de justicia de honradez que todas las mujeres y hombres de la provincia de Soria se sientan profundamente orgullosos de quienes están velando por ellos de quienes están garantizando esa calidad sanitaria respecto de las obras por supuesto quiero trasladar un mensaje de garantía al menos tendrán el ritmo concertado y contratado hasta ahora y analizaremos caso a caso detalle a detalle para ir viendo qué es lo que hay que hacer en estos momentos después de dos meses de pelea contra el coronavirus tenemos que hacer una reflexión de qué es lo más adecuado y conveniente para mejorar las instalaciones sanitarias en la provincia de Soria en San Leonardo de Yagüe y en toda la comunidad autónoma de Castilla y León vamos a formular las dos últimas preguntas Alba Camazón de eldiario.es sobre el correo de las residencias de mayores y los EPIs ¿por qué la Junta que tiene más experiencia en el mercado no gestiona las compras y que sean las residencias quienes paguen los EPIs? Vamos a tener en los próximos días una reunión con las distintas residencias con su organización patronal para valorar y afrontar esta situación Y la última Isabel Jimeno de ABC ha hablado de ir ganando terreno si el objetivo es que si todo evoluciona bien Castilla y León complete la desescalada y llegue a la mal llamada nueva normalidad al mismo tiempo que la mayoría de España Ese es nuestro objetivo que el procedimiento que ha establecido el gobierno permita la agilidad y la flexibilidad las circunstancias epidemiológicas serán las que nos irán dando la posibilidad de ir incrementando y ganando terreno estoy convencido que con el esfuerzo de todas las mujeres y los hombres de Castilla y León con si nos comportamos con la misma dedicación entrega responsabilidad individual y colectiva iremos ganando terreno iremos progresando iremos cada día más Hemos terminado muchas gracias Muchas gracias Gracias